Sí, tírale, tírale todo Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Ultra Impact Y bienvenidos hoy al tirar o no definitivo Sí, ¿qué haces? ¿Por qué no lo has tirado todo ya? Porque esquipea ese multi, tírale, es que estás mal de la cabeza ¿Qué haces que no lo has tirado? No, ¿qué haces? Sí, me ha salido esto ya Pues tírale más, te faltan otros dos, espabila Hay que tirar este banner gente, de verdad, hay que tirar este banner Recordad, es un evento de colaboración, hay mucha gente a la que esto no le entra en la cabeza Y totalmente de acuerdo, porque al final estamos acostumbrados a que las colaboraciones sean de IPs distintas En este caso es una colaboración de My Hero Academia con My Hero Academia Que me diréis, ¿que asesina es lo mismo? No exactamente, al no ser lo mismo exactamente Pues por desgracia este tipo de héroes van a aparecer contadas veces dentro del juego Esta es la segunda vez que aparecen Recordad que nosotros estamos ya al mismo nivel que la versión JP Y hacedos la idea de que la versión JP lleva ya, pues bueno, 10 meses de juego No me acuerdo cuando aparecieron estos héroes Imagino que, bueno, cuando saldría la peli Pero no sé exactamente cuántos meses de juego llevaba el propio juego cuando salieron estos héroes por primera vez Sin embargo, para los jugadores japoneses Japoneses, esto va a ser la segunda vez que aparezcan estos héroes Y para nosotros la primera ¿Habrá una tercera? No se sabe Con lo cual, tiradlo todo ¡Todo! Ya está, tiradlo todo No, pero casi sí, no es que el aniversario Cállate, tírale todo El aniversario, sí, es cierto, está cerca Está bastante cerca, de hecho Pero las unidades de aniversario son unidades que no dependen de una colaboración Mientras que estas sí Con lo cual estas siempre van a ser más raras Van a ser más exclusivas Con lo cual, en el momento en el que saques uno Continúas tirando Dejate tonterías Continúas tirando Pero es que no me gusta Deku Da igual, lo necesitas ¿Por qué? Pues porque nunca más vas a tener por qué conseguirlo Con lo cual, sin más Un banner Mucha gente me ha preguntado cómo funciona el tema del piti O sea, el tema de los puntos y demás también Que sepáis que el tema de los puntos y demás Nada más hayáis entrado al juego hoy Y haya desaparecido el banner de Negire Os saldrá que los puntos que teníais sin gastar Se habrán convertido en skip tickets Totalmente innecesario Pero bueno, ahora tenéis más skip tickets En fin Banner Como cualquiera hasta el momento Pero en este caso tenemos Tres unidades nuevas dentro del juguito Y también una nueva memoria Una nueva memoria La cual, si os sale No hay que ponerse tristes Porque está turbo rota Está increíblemente turbo rota Lo que tenía también curiosidad por mirar Era el tema de los raids Y los raids, por desgracia Pues son los mismos que en cualquier otra situación En este caso Los personajes que tienen raid up Son, obviamente Todo Rocky azul Bakugo rojo Y Midoriya morado Vais a tener un vídeo hoy también Hablando sobre Cuál es el potencial de estos tesores Cuál es el mejor Aunque yo creo que ya muchísimos de vosotros lo sabéis Y el banner en general Tiene absolutamente Todas Las unidades Unidades del juego No tienen por qué volver a aparecer Pues le dan un extra de importancia a este banner Con lo cual Deku Moradito Posiblemente el más pochito de los tres Es lo que hay De igual manera sigue siendo una auténtica bestia Lo vimos el otro día Lo comentamos en el tema de la tier list No voy a poder ver la ulti Espabila ¿Por qué no puedo ver la ulti? Bueno Pues parece ser que no puedo ver la ulti Igual es que no he descargado algún tipo de dato O algo por el estilo Ojalá te toque negire No, si me toca negire Me corto las pelotas Pues no sé Por qué no puedo ver la ulti Igual es porque no he descargado datos Está obviamente el juego recién actualizado Y está un poco tenso ¿No? En fin Que nos dejamos de tonterías Tiradle Ya está Si queréis ver summons Pues os veis el siguiente vídeo Que también va a ser sobre summons Voy a tirar mis summons Voy a tirar los summons de mucha gente Que es algo que Os lo he dicho también en el directo Que me hace muchísima ilusión Hacía mucho tiempo Que la gente no se ha animado a summonar conmigo Así que Vais a tener una barbaridad de summons No os preocupéis Me voy despidiendo por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Y espero que bueno Que sigáis las enseñanzas Sí Tírale Tírale todo Hasta que tengas los 3 héroes Y la memoria La memoria 14 veces Tírale todo Déjate tonterías por favor Tírale absolutamente todo Nada más Me despido por aquí Mucha mucha suerte con los summons Nos vemos en otros vídeos Hasta luego Chau Chau